Esa expresión legítima de pueblo, como alternativa para el pueblo. Que era constituirse en una república totalmente independiente. Ese es el enemigo. Ese. Ese es el ejército norteamericano, la fuerza de opresión norteamericana, la fuerza de intervención en este país, norteamericano. Ese es el enemigo. Ese es el ejército norteamericano, la fuerza de opresión norteamericana, la fuerza de opresión norteamericana. Ese es el fan del carretero y el obrero del central. Yo no tenía mi intención de permitirle. Ese machetero, a la caña, a la caña machetero. Y allí en el carretero a recogerla enseguida. Toma la caña machetero. Toma la caña, toma la caña machetero. Y allí en el carretero a recogerla enseguida. Machetero corto y besa la caña, la dulce entraña. Que no estás cortando caña, que estás sirviendo tu mesa. Toma la caña machetero. Toma la caña, toma la caña machetero. Y allí en el carretero a recogerla enseguida. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino. Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. Que viva Puerto Rico libre. Que viva la unidad latinoamericana. Hasta la victoria, siempre. Que viva la unidad latinoamericana. ¿Qué es lo que más te hace? Gracias.